Señor, que nos has llamado a vivir en la verdad y en la caridad. Haznos testigos de tu amor para que tu caridad resplandezca en medio de los casos por causa de la violencia. Ayúdanos a levantarnos de nuestras propias caídas y fortalecer a quienes viven con miedo o se sienten inseguros. Ayúdanos a levantarnos de nuestras propias caídas. Ayúdanos a levantarnos de nuestras propias caídas y fortalecer a quienes viven con miedo o se sienten inseguros. Hijo mío, ¿qué te han hecho? Carne de mi carne, carne de mi sangre. Tú que eres un justo y ha ayudado al mundo entero porque te tratan así. Y más oro que el que no quiera ir, pero este hombre nada debe. Pásalo por favor, hermano. Hay que ir recorriendo. Quinta estación. Jesús es ayudado por el sireneo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Clicemos. Clicoses y alcaídos. Clicemos. Clicemos. ¡Gracias! ¡Limpio Divino Rosa! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Alberto es amigo de Dios! Seraphia Gracias, mujer caritativa deja tu nombre y toma el de Verónica ¡Cierrándote! ¡Cierrándote! ¡A ver! ¡Cierrándote! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo